¿Cómo es? A ver, menos 2, menos 1, 0 menos 4, 5, 7 8, 3, 6 Tú lo has calculado y te da menos 98 Tiene que calcularlo 2, menos 1, 0 8, 10, 14 Menos 8, 3, 6 ¿Vale? Entonces, ¿qué han hecho? Pues Voy a multiplicar Esta Aquí la han liado de alguna manera ¿Por qué? Han hecho dos cosas Pero la han liado Esto lo han multiplicado por 2, ¿sí o no? Y a esta le han cambiado el signo ¿Lo veo, no? Sí Entonces, si miro la regla Más o menos Te darás cuenta Que si multiplicas una fila Por 2 Es como multiplicar Tú el determinante por 2 Que viene por ahí, ¿no? Sí Si multiplicamos una fila por una por un mismo número El número matriculado Es igual al número multiplicado por el determinante de la matriculación Entonces va a ser Esto va a ser El doble de A Pero es que todavía le he hecho otra cosa más Que es cambiar de signo una fila Es decir, multiplicarla por menos 1 ¿Vale? O una columna O una columna Así que esto va a ser Menos 2 Por Menos 92 Y da menos 92 ¿Tú lo han dicho? ¿Tú lo han dicho? ¿Tú lo han dicho? Te tengo que dar cuenta Eso es Te he dado 3 Y